Después de las jornadas de escrutinio que se desarrollaron en el Centro de Convivencia Ciudadana por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil y con la presencia de las comisiones escrutadoras, se definieron las curules en el Consejo de Ocaña, aunque a lo último el registro de votos dejó por fuera de la Corporación a dos ocañeros del Partido de la U, Lina Fernanda Marún, y del Partido ADA a Olga Heracosta. Los 15 concejales de Ocaña son los siguientes. Del Partido Conservador Colombiano, Ciro Sánchez, José Peñaranda, Iván Manzano, Jan Bergel. Cambio Radical, Emerson Rueda y Jaime Mogollón. Centro Democrático, Evelio Rangel, John Suárez. Partido Verde, Juan Carlos Ibáñez, Mario Castellanos. Aiko, Nacho Barrera y José Pérez. Asi, Cristian Jiménez. Partido de la U, David Arias. Colombia Renaciente, John Arenas.